Vene brillando, cerrando los ojos, pensé a llorar, dice que a los ojos no debes volar por un antiguo, pero yo no lo pude, con vene brillando, cerrando los ojos, pensé a llorar. Vene brillando, cerrando los ojos, pensé a llorar, dice que hace, pues hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que yo he escuchado esta canción en el primer lugar, específicamente en un taxi, y yo no me imagino que esta canción te va a perder tanto, tanto éxito que a la gente tenía, que yo he escuchado tanto. Siempre hago un momento muy especial antes de empezar esta canción, porque para mí representa muchísimo, porque esto fue un parqueado hace mi carrera, después es la de la mochila azul, las de los ojitos, la... Bueno, pero esta canción es muy importante, por eso y por todo lo que representa para todos y cada uno de ustedes, porque las canciones, cuando nos gustan las canciones, las tomamos como si nosotros las hubiéramos escribido. Porque obviamente tenemos más en el sentimiento que queremos expresarle a esa persona que tanto queremos. Y eso es lo que pasa con esta canción, como con muchas otras canciones que son muy románticas. Por eso, por eso, hoy, esta canción, quiero dedicarla a todas las... También lo preocupan, ¿verdad? Es más, para mi padre. Pero vamos a compartirla, la dedicatoria. Y yo soy que a través de las redes, muchas fans están muy viejas del show, están muy viejas. Y yo les quiero dedicar a todas aquellas fans que no están presentes, obviamente a las que están aquí presentes, pero también compartirla con las que están a la distancia, con mucho amor. Así. Cada vez que veo estar en el sol, como hoy, como hoy, nada más te doy, pensando en ti. Aquí estamos con el Nulfo Torres. ¿Cómo está? Ya bien, gracias a Dios. Mire, aquí visitando su hermoso país. Qué bonito, ¿qué es lo que más le gusta de Chile? Todo, 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 su comida, sus mujeres, su gente, su calidez humana, que tienen maravilloso. El día de hoy, algo quizás no es habitual en los shows que hacen ustedes, que subió un niño y que es Tomás, ¿qué le pareció? Fenomenal, eso es increíble, que aún tenga, que tenga seguidores muy niños, eso es maravilloso, que la música mexicana tenga mucho auge en este país. ¿Cómo te llamas? Tomás? Tomás? Tomás. 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 Tomás, ¿haces de quién? Tomás. 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 ¿Quieres cantar un agredito? Sí. ¿Cuánto? Tomás. Tomás. A ver cómo va el chorrito. Cuando yo te conocí. Tomás. Tomás. Ay, me veía mucho. Don controls. ¿Cuánto? ¿Cuánto quedaría conmigo? Sí? ¿O te sigas? ¿Qué es? ¿Te te sigas o no sigas? ¿No sigo? Ah, sí. Échale, échale. Yo te conciendrías puesto el sombrero Con la palita caída Bueno, amigos de Mi Clash Music, miren con qué me encuentro Con el Tomás que hizo furor aquí en el Movistar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció cantar con Pedro Fernández? Me gustó mucho y sentí así como... O sea, como estaba muy feliz de estar en la tarima con Pedro Fernández. Se sintió bien. ¿En serio? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cómo fue el momento de decir, me voy a subir al escenario? Que yo siempre he querido cantar con él. Ese ha sido mi sueño siempre. Visión, sueño cumplido. Sí. ¿Y con apoyo de quiénes pudiste cumplir tus sueños? Primeramente, de Diosito, de mi mamá, de mi papá y de mi abuelita. Qué bonito. ¿Y por qué te gusta cantar? Porque es muy bonito cantar. Quisiera hacerme un artista como Pedro Fernández. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más te gusta de Pedro Fernández? Los trajes. ¿Y qué más? Como él canta. Ah, ¿y sombrerito es como tu canción favorita o no? Sí. ¿Por qué es tu canción favorita? Porque es como más relajante para mí. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. No puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. ¡Bienso! ¡Bravo!